Ella Quiere Tener Que Esto No Es Normal Porque Si Fácil Viene Fácil Va Ella No Comprende De Todo Lo Que Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre Del Momento Soy Su Futuro Ex-Novio Más allá de los recuerdos Del Olor Que No Se Va Hago Todo Lo Que Puedo Y Caigo En Su Juego Es Su Forma De Ser Pero Algo No Anda Bien Terminaré Por Darle Todo Lo Que Yo Tengo Sé Bien Que Esto No Es Normal Porque Si Fácil Viene Fácil Va Ella No Comprende Que Todo Lo Que Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre Del Momento Soy Su Futuro Ex-Novio Ella No Comprende Que Todo Lo Que Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre Del Momento Soy Su Futuro Ex-Novio Soy Su Futuro Ex-Novio Y Quiero Más Solo Dame Más Y Quiero Más Y Quiero Más Y Quiero Más Y Aunque Sé Que Yo Podré Decirle Que No Una Parte De Mi En El Deseo Se Esconde De Dejaré De Dejaré De Entrar Dejaré De Jugar Mientras Sale El Sol Y La Noche Se Esconde Ella No Comprende Todo Lo Que Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre Del Momento Soy Su Futuro Ex-Novio Ella No Comprende Todo Lo Que Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre Del Momento Soy Su Futuro Ex-Novio